En los tiempos en que la oscuridad daba forma al destino de nuestros reinos, las estrellas brillaron con fuerza para anunciar su llegada. Su apasionado corazón avivó la llama de nuestro amor. Su valiente espada presenció la lucha contra las fuerzas de la oscuridad. La magia de sus ojos iluminó a todos los que la miraban. Su nombre forma parte de la leyenda. La princesa Fantagiró. Amor, valor, sus corazones laten juntos. Van a luchar por la esperanza de su reino. Lejos del rencor y el caos encontraremos su legado. Un resplandor, una luz, un lugar que traiga amor a la humanidad. Y a nada lo podrás detener. La paz nos brinda un nuevo rey. Amor, amor, valor, sus corazones laten juntos. Van a luchar por la esperanza de su reino. Un sueño de paz y de amor. Amor, 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 amor. ¡No! Busca sus ojos. Busca sus ojos. ¡Eh, espera! ¡No! ¡No! ¡Espera! ¡No tengas miedo! ¡Aquí, coge mi mano! No temas, no te pasará nada. ¡Vamos! ¿Quién eres tú? ¿Quién yo? ¡Yo soy! ¡Oh, no! ¡Busca sus ojos! ¡Míralos! ¡Busca sus ojos! ¡Deprisa, Fantaguiró! ¡Levántate! ¡Han llegado los príncipes! Y debemos conocerlos. Tenemos que ir al salón del trono. ¿Qué te pasa, Fantaguiró? ¡Busca sus ojos! He tenido una pesadilla muy rara. Alguien me perseguía y huía. ¿Busca sus ojos? ¡Busca sus ojos! ¡Padre, por qué! ¡Por qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡Padre, por qué! ¡Por qué! Los hombres del reino de Tuán han matado a nuestro rey. ¡Venganza! ¡Ahora! ¡No! ¡Se acabó! ¡No habrá más batallas, Cataldo! ¡Se acabó! ¿Qué? ¿Me entiendes? ¿Quieres que nos rindamos una vez más? ¡Nunca! No, Cataldo, te equivocas. Escucha. ¡Tenemos que aplastar al enemigo! ¡No! Iremos a Tuán, pero en busca de la paz, Cataldo. Yo, Hasen, príncipe de Zenobia, tengo un deseo. Y deseo... casarme con vuestra hija, la princesa Carolina. Concedido, Hasen. ¡Mira cómo brilla! ¡Es precioso! Yo, Menem, deseo... ¿Qué es lo que deseo, Hasen? Casarte con la princesa Catalina. ¡Ah, sí! Casarme con Catalina. Concedido. ¡Has oído! ¡Voy a casarme con ella! ¡Ja, ja, ja! Bien. Majestad, he venido a pedirle la mano de Fantaguiró. Ella caerá rendida a mis pies cuando me vea. ¿Dónde está la princesa? Muy por encima de tus pies. ¿Cómo te atreves a presentarte aquí sin tu vestido de gala? Ya soy mayorcita para saber lo que me gusta. Y sé que no me casaré con alguien tan arrogante como tú. ¡Pero bueno! Fantaguiró, harás lo que yo te diga. ¿Qué? ¡No me casaré! ¡Avisad a la guardia! ¡Detened a la princesa! ¡Cógedme, si podéis! ¡Cógedla! ¡Cuidado! ¡No veo nada! ¡No me pises, idiota! ¡Esto está muy oscuro! ¡El cielo se derrumba! ¡Estoy perdido! ¡Que alguien la coja! ¡Ya le habéis oído! ¡Ven aquí, mojosa! ¡Deberías obedecer a tu padre, niño! ¡No! ¡No! ¡Nadie decidirá con quién me casaré! ¡Fantaguiró, vuelve aquí! ¡Espera, Fantaguiró! ¡No! 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 ¡Crinete oro! ¡Vamos! ¿Qué avispa te ha picado hoy? ¡Querían casarme! ¡Qué poco te conocen! ¿Por qué nadie me comprende? Estoy harta de que todo el mundo me diga... ¡Cuidado! ¡Suéltame, damisela! ¿Qué ha sido eso? ¿Quieres pelea? Dime, ¿quieres pelea? ¿Yo? ¡No! ¡Ya quema, genio! ¡No le hagas caso, Fantaguiró! ¡Ey! ¿Quién está ahí? ¿Quién habla? ¡Soy yo! ¡Aquí abajo! ¡Yo! ¡La planta de los deseos! ¡Tú no te metas! ¡Ella empezó! ¡Vamos, pelea! ¡No seas cobarde! ¡Pelea si te atreves! ¡Venga! ¿Quieres que pelee contigo? ¡Pues claro! ¡Qué cabezota! ¡Es un bárbaro! ¡Ahora te vas a enterar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vas a estropearme mis hojas, pedazo de animal! ¡Dejad ya de discutir! ¡Aaah! ¡Ya es suficiente! ¡Ni la piedra se lo ha buscado! ¡Es que no sabes comportarte, jovencita! ¡Desobediente! ¡Y qué malos modales! ¡Tú te lo has buscado! ¿Y tú quién eres? No te conozco, ¿verdad? ¡Es mamá ganso! ¡La misma! ¡Qué gruñona! ¡Que me habéis llamado! ¡Decidlo otra vez! ¡Eh! ¿Quieres pelea, gruñona? ¡Venga, gruñona, pelea! ¡No seas cobarde, gruñona! ¡Me llames, gruñona! ¡Sí, gruñona! ¡Gruñona, vamos! ¡Pelea, pelea! Vaya, siempre estáis discutiendo. Aprended el uno del otro. Mis patas, cuánto me pesan. ¿Y tú? ¡Eh! ¡Yo no quiero ser una gallina cobarde! No sé, me parece que me gustan más así. ¡Nunca aprendéis! ¡Ya era hora! Bienvenida al Bosque Mágico de Orea, Fantaguirón. ¿Sabes cómo me llamo? ¿Quién eres tú? Soy el Hada Blanca y este es mi bosque. Y te conozco desde hace mucho tiempo, querida. Sí. Claro. Y sabemos que eres incorregible. Ya está bien, mamá ganso. ¡Otra vez de piedra no! Fantaguirón, solo tú puedes encontrar tu verdadero destino. Ven conmigo y verás. El Bosque de Orea es un lugar tan tranquilo y pacífico. No conoce lo que es la guerra. Dicen que el Hada Blanca vive aquí. ¡Cuentos de vieja! Podría ser, Cataldo. Pero si el Hada Blanca existe, estoy seguro de una cosa. De que conoce el secreto de la paz. No deberíamos ir en busca de la paz a tu han, Romualdo. El rey Adrián nos dará una patada antes de que hablemos. Ya lo sabes. Quizá no. La paz es buena para todos. Demos agua a los caballos y sigamos. Algún día habrá paz en todo el territorio. Para eso hay que luchar. Sí, hay que luchar por la paz. Pero no con eso. Mi espada, ¿cómo lo has hecho? Busca los ojos del amor, querida. Del amor. Soñé con unos ojos. Sí, una voz me dijo que los buscara. Encuéntralos y descubrirás tu destino. ¿Destino? ¿Pero cuál es mi destino? Lo descubrirás por ti misma. Estupendo. Primero nadie me comprende y ahora yo no comprendo nada. Coge este arco y apunta al sol, Fantaguiró. ¿Al sol? Eso es absurdo. Quizá no. Tú apunta al sol. Bueno, si tú lo dices. ¡Cuidado, Romualdo! Mira. ¿Esta es la paz que estabas buscando? ¡Viene de allí en marcha! ¡Vamos, Romualdo! ¡Tenemos que proteger al rey de sus enemigos! ¿Dónde está? ¡Ha desaparecido! ¡Vamos, Estrella! ¿Y ahora qué? ¿Eh? ¿Ada Blanca? ¿Dónde estás? ¡Ada Blanca! ¡Vamos en marcha! Busca sus ojos. ¡Ada Blanca! ¡El cuórum! ¡Es el cuórum! ¿Qué es lo que pasa aquí, Flash? Tu sucio felino no habrá tocado el cuórum otra vez. No, mi ama. Lo juro. ¡Es culpa tuya! ¿Qué está pasando aquí, lucha negra? ¡Gran señor de la oscuridad! ¡Habla, mujer! ¿Y bien qué está pasando aquí? ¡El cuórum ha despertado! ¡Parec! ¡Descubre por qué! ¡Si el amor y la paz regresan a la Tierra, atente a las consecuencias! ¡Sí, mi señor! ¡Haré lo que me decís! ¡La llama! ¡El amor! ¡Está volviendo a surgir! ¿Amor? ¡No puede ser! ¡Nunca menciones esa palabra en mi presencia! ¡El amor está muerto! ¡Nadie volverá a sentirlo nunca más! ¡Jamás! ¡Oh! ¡Esos ojos...! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¿Quién eres? ¡¿Quién eres!? ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Ah... ¡Ah... ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah-aah-aah! ¡Ah-ah-aah! ¡Aaah! ¡Ah-ah! ¡Ah-ah! ¡Sí! ¡Aquí arriba! ¡Ehh! ¡Conc... ¡Ah! ¡Ya está! Gracias. Oye, ¿a dónde ibas con tanta prisa? Alguien me perseguía. No temas, dame la mano. Muchacha, ¿dónde te has metido? Oh, no, mi señora. Por favor, amigo Cucufrac, di algo. ¡Ahí está! ¡Engañaste! ¡La princesa no está muerta! Murió y no murió. Nosotros lo vimos y no lo vimos. ¿Qué harías tú con estos dos mentirosos, mascota? Dime, carroña. ¡Liquínalos! No, algo mucho peor. ¡Liquínalos! ¡Que los dos prueben de su propio hechizo! ¡No, eso no, por favor! ¡Todo me los uso! ¡No! ¡Flash! Si no quieres acabar como ellos, mantén al rey de Dana alejado de la princesa. Y a ella, llévala a la gruta de la bestia sagrada. ¿La bestia sagrada? Pero nadie ha salido de allí con vida. Morirá. Haz lo que te digo. La bestia acabará con esa mocosa. Y eso es lo que quiero. ¡Que desaparezca para siempre! ¡Oh! ¡Rápido! ¡Flash! Sí, majestad. ¡Socorro! Es ella. Parece su voz. Y está muy cerca de aquí. Aquí viene. Muy bien. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Espera! ¡Te sacaré de ahí! Pero tú no eres... ¡Ayúdame! Tranquilo, amigo. Ya estás a salvo. ¡Uf! ¡Has tenido suerte! Podrías haberte... ¿Qué ha pasado? La mirada de esa chica era especial y yo pensé que era ella. Pero en su lugar he salvado a este enano de... ¿Eh? ¿Dónde se ha metido? ¿Estás bien? Creíamos que era el enemigo. ¿Qué es eso de la mirada de una chica? Debes haber soñado. Tengo que encontrarla como sea. ¡Volvamos al Palacio Crines de Oro! ¡Eh, Fantaguiró! ¡So! ¿Me conoces? ¿Quién eres? El Hada Blanca te envía un mensaje. Es sobre tu destino. ¿Mi destino? ¿El Hada Blanca? ¿Pero dónde está ella? Tu destino es acabar con la Bestia Sagrada. Ella causa las guerras. ¿La Bestia Sagrada? Pero nadie ha salido de su guarida con vida. Llevarás la paz a tu pueblo y tu padre se sentirá orgulloso. Pero he oído que es muy feroz y peligrosa. Bueno, si te falta el valor, si tienes miedo... ¡Eso jamás! ¡Salvaré al reino de Tuán! ¡Eliminaré a la Bestia! ¿Eh? ¿Dónde está Crines de Oro? ¡Llévame a la Gruta de la Bestia Sagrada! ¡Oh! ¡Una pelea! ¡Genial! ¿Qué? ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué te hago aquí? ¿Tú qué crees? ¡Es espantosa! Podría ir a por ayuda. ¡Eh! ¡Espera un momento, jovencita! ¡Yo puedo ser tu guía! ¡Conozco esta gruta como la palma de mi mano! ¿Para qué quieres una vieja gruñona como esa? Sería un estorbo para ti. ¡Basta! ¡Cállate, mosquito! ¡He dicho que basta! Y ahora entra en mi bolsa. ¡Eh! ¡Déjame en paz! ¡Me estás aplastando! ¡Déjame en paz con mi cabeza de piedra! ¡¿Quieres pelea, eh? ¿Quieres pelea? Espero que todo salga bien. Está muy oscuro. ¿Qué ha sido eso? ¿Hay alguna pelea ya? No lo sé. Cállate. ¿Qué es ese ruido? Necesito más luz. Bueno, coge alguna de mis plumas pequeña. ¿Tus plumas? ¿Para qué? Rápido, niña. ¡Ay! ¡Con cuidado! Ahora enciéndelas y veremos de dónde viene ese ruido. ¡Vámonos de aquí! ¡Espera! ¡Estoy dispuesto, eh! ¡No puedo librarme de ellos! ¡Son demasiados! ¡Espera! Están por todas partes. ¡No puedo! ¡Les da miedo el fuego! ¿Qué es lo que debo hacer para que todo esto arda? ¡No cuentes más con mis plumas! Si quieres librarte de esa peste, ¿por qué no empiezas quemando todas esas telarañas? ¡Funciona! ¡Bien! ¡Salgamos de aquí! ¡Corre! ¡Esto me resulta familiar! ¿Pero quién nos va a salvar esta vez? ¡Me estoy mareando! ¡Agárrate con fuerza! ¡Oy! ¿Qué es esto? ¡Es la flauta del elfo! ¡Rápido, tócala! ¡Vale! ¡Deprisa, sigue tocando! ¡Odio el agua! ¡Ya soy una piedra! ¡Me vais a un wheel, chicos! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Alguien viene! ¡Ah! ¡He visto a un burro volar y a un castillo andar! ¡Pero a una oca tan tonta jamás! ¡Has venido a rescatarnos! ¡Ya era hora! ¿Hasta la bestia o queréis llegar? ¡Dejaos arrastrar! ¡Vamos allá! Gracias. No tiene importancia, querida niña. Y ahora, si yo fuera tú, me apresuraría a entrar en la gruta cuanto antes. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¿Otra pelea? ¡Escucha! ¡Es el ronquido de la... ¡Bestia! Yo creo que viene de allí. ¡En marcha! No hables tan alto. Como se despierte, seremos historia. Y yo una oca asada. ¡Oh! ¡Mirad esto! No te preocupes. Hace mucho que estos no molestan a nadie. ¿De verdad lo crees? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡No! ¡Y yo! ¡Y yo! Seguro que están para chuparse los dedos. ¿Y a ti? ¿Quién te ha preguntado? ¡Vamos a comer! ¡Eso comer! ¡Cogerla! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¿Queréis pelea? ¿Os apetece jugar a los bolos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pleeno! ¡Yupi! ¡Gracias! ¡Bravo! Me parece que la bestia se ha despertado. Vamos a darle los buenos días. ¡Me echaré una siesta! ¡Gallina! ¡Tú déjame el dragón a mí! ¡Yo acabaré con él! ¡Ahí está la bestia sagrada! ¿Cómo voy a luchar con un monstruo tan grande? Tienes que acabar con él. Solo tú puedes hacerlo. ¡Vamos! ¡No me das miedo! ¡Ah, no! Solo un ser humano ha llegado tan lejos. ¡Otra mujer! ¡No sería tan valiente como yo! ¡Voy a acabar contigo! Ella solo quería robar el corazón que guardaba el amor de la humanidad. ¡Y ahora tú quieres matar a su guardián! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no es verdad! ¡Tú no eres el guardián del amor! ¡Tú causas las guerras entre nuestros reinos! ¡Ah! ¿Y quién te ha contado ese cuento? ¡Un elfo de la hada blanca! ¡Tú mientes! ¡Ten valor! ¡Tirale fuerte! ¡Estás perdiendo tu habilidad! ¡Los humanos son monstruos! ¡Los dragones son monstruos! ¡Los alturas me dan vértigo! ¡Eh! ¡Eso quema! ¡No eres rival para mí! ¡No podrás vencer a la princesa de tu hada! ¡Un momento! ¡Baja tu espada! ¡No te haré daño! ¿Tú eres la princesa que nació cuando las cuatro estrellas estaban alineadas? ¡Y tú eres... ¡Ah! ¡Susho! ¡Esa era la voz que me guiaba siempre! ¡Tú y yo compartimos el mismo destino! ¿Y cuál es ese destino? Solo alguien del mismo linaje que la mujer que robó el quórum será capaz de recuperarlo y devolvérselo a su guardián. Solo así la paz volverá a reinar en el mundo. ¿El quórum es la paz? Cuando descubras el verdadero amor, el quórum volverá a ser libre de nuevo y la paz y el amor volverán a la tierra. ¿Pero cómo? ¿Y cuándo? Busca sus ojos. El valor y los sentimientos corren por tus venas. Busca sus ojos. ¡Busca sus ojos! ¡Fantaguiró! Crines de oro. ¡Hola! Gracias a mí están a salvo. Si no hubiera ido contigo, nunca lo hubieras conseguido. ¡Eh! ¡Yo hice rodar esos cráneos atajo de plumas! ¡Sí! ¡Yo lo hice! ¡Yo fui! ¡Te digo que fui! ¡Yo! ¡Fantaguiró! ¡Coge esto! ¡Oh! Pero... ¿Qué es esto? Tócalo siempre que necesites y yo vendré en tu ayuda. Sí, así lo haré. Gracias. Sus ojos. ¡Busca sus ojos! El quórum volverá a ti, bestia sagrada. Y sé... que volveré a encontrar esos ojos. ¡What? ¡Señor! ¡Eso! 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 CC por Antarctica Films Argentina